Hay una esquina, en la esquina hay consuelo, en el consuelo hay cachivaches, objetos desparpajados, la máquina de moler ausencias, la escopeta para matar el tiempo, el viejo teléfono para llamar de memoria, el sombreo con agujeros de mil días, batalla de esquina en tu palabra. Yo empecé esto a raíz de que en esa época de los 90 me mataron un muchacho. En esa guerra tan horrible, yo misma lo arreglé, lo embaldoce y no conseguí sino quien me pintara arriba de los techos. Y empecé después esto, este sitio estaba cerrado, se acabó con la violencia del 90, este sitio, está cerrado. El dueño de esto, que aún son dueños, me dijo, doña Consuelo, tome las llaves, abra, ya ver qué hay, ya ver, trabajé ahí. Y desde eso estaba acá, como desde el 90. Unos señores que vieron aquí, por ejemplo, en este Aranjuez hace muchos años, y llegó un domingo un carro por ahí, bien bonito, para allí, para acá, y yo, eh, salí y les dije que qué buscaban. No, es que mi papá, me dice el más joven, mi papá amaneció con el Aranjuez alborotado, lléveme Aranjuez, lléveme Aranjuez, por donde vivimos. Y ahí fue donde armaron, de que él le iba, él le dijo al muchacho, traigámosle a ella la primera cosa para que arme la fondita. Entonces yo le voy a traer la primera cosita para acá, para que arme una fondita, que eso está muy bueno para esto. Ese es el principio de la fondita, ¿oyó? Somos aproximadamente 35 metros cuadrados de área, pero en estos 35 metros cuadrados encontramos cualquier cantidad de historia. O sea, uno llega a este lugar y es como una máquina del tiempo. Le ofrecen compra por cosas aquí, ni se compra ni se vende, solo recién donaciones, y ahí están todas las donaciones. Por ejemplo, el Telejo Negro tiene más de 100 años, y esta edificación también va a cumplir 100 años. Estas eran las casas fincas de los ricos del centro. El lugar es esencial para recordar los orígenes, el alma, lo que significa Aranjuez y dónde nació y cómo se ha desarrollado. O sea, el lugar debe permanecer, yo creo que en el tiempo, prácticamente es como el museo del barrio. Esa última cena es única, es un óleo. Imagina que yo la llevé sin enmarcala a San Cayetano a que me echaran la bendición, y el párroco ya me dijo, oiga, ¿usted dónde sacó esta última cena? Esa no la conocíamos nosotros, los curas. ¿La trae para acá? Y yo no, la traigo a que me eche la bendición, porque la voy a poner en un sitio muy especial. Aquí viene mucha gente joven también, gente joven que le gustan los tangos, los boleros, le gusta Julio Jaramillo, Los Cuyos, Olimpo Cárdenas, toda esa música aún, la música carrilera. Y yo les digo, muchos de ustedes tan jóvenes, les gusta esa música vieja, sí, por eso venimos aquí. Pero lo más interesante es la gente que frecuenta el lugar. A mí me encanta este lugar porque encuentro gente con quien puedo tertuliar. Me pueden contar historias. O sea, hay gente que también me transmite como al pasado. Es visitado porque es muy tranquilo, es un sitio muy tranquilito. El sitio porque uno escucha la musiquita que quieren, porque yo soy buena anfitriona. La mona no se fuma ni se vende. Se hace con los años como un rincón del barrio donde viene a confesar el tiempo.